Llegó el avión, ese avión es tremendo. Vamos a ver, señores, cuando abren las compuertas, abren la cocina, la parte de atrás, abren la cocina. Vamos a ver cuando llega ese avión. Adelante. Arriba. Miren eso, señores, esa es la parte de atrás. Ahí vienen los franceses. Ahí vienen los tiradores, ahí vienen los del FBI, ahí viene esto. Miren para allá. Navy Seals. Todo el mundo está ahí. Eso es por la parte de atrás. Increíble. Miren, 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 miren eso. Un bulto. Ahí vienen las metralletas y cuántas cosas hay. O sea, lo está lleno de bombas, de granada. Miren eso. Esto, hermano, los que estaban aquí en Puerto Rico. Miren eso, eso no para. Y uno que otro fotógrafo así, tú sabes, pero... O camarógrafo de ellos mismos. Eso está muy acreditado. Es la cosa. Pero, señoras y señores, se van a reír con esto. Héctor, llegó Obama, dio un discurso. Primeramente empezó a agradecer. Ajá. Miren, señores, como yo dije ayer aquí, los amigos de este, de Obama, pues mira, Héctor, pues son, hay cosas que le es demócrata. Sí. Pues Eduardo Batia, este muchacho, ¿cómo se llama él? Andrés López. Andrés López, que es muy amigo. Fue que lo trajo. De Harvard, amigo de Harvard. Señores, vamos a ver... Ay, qué oyente. Señores, vamos a poner la de esto en inglés. Y Héctor, tú me vas a traducir cuando yo te diga. Vamos a dejar que él diga los nombres primero. Vamos a ver cuando empieza a saludar. Vamos a ver. A ver eso. It is good to be back in Puerto Rico. Páralo ahí. ¿Qué dice él? Dice que qué bueno se siente tal de regreso en Puerto Rico. Síguelo ahí. It is great to see so many familiar faces. Ajá, páralo ahí. Dice, es formidable ver tantas caras familiares, tanta gente buena. Síguelo ahí. So many advocates for the islands. First of all, I want to acknowledge Congressman Pierre Luisa is here. ¡Páralo! Héctor. Héctor, aquí está saludando. Dice que una, una, un congres, congres, este, de nombre, no está Luisa. No está Luisa, Luisa. Solo para atrás un poquito. Buscando a Luisa. Me está buscando y dice, ¿dónde está Luisa? Ponla ahí, ponla ahí, ponla ahí de nuevo. First of all, I want to acknowledge Congressman Pierre Luisa is here. Where is he? Right over there. ¡Páralo ahí! Primero que nada, quiero reconocer a Pierre Luisa, Luisa. ¿Está Luisa ahí? ¿Dónde está Luisa? Señores, él se estaba refiriendo a Pedro Pierre Luisa, pero como no lo conoce, esto que no lo conoce. Pero ahora yo le pregunto a usted que sabe bastante de esta cuestión. Pedro Pierre Luisa y no se bajó del avión con él. Se bajó del avión. Y todo el mundo dijo, wow, qué clase de palo, Dios, Pierre Luisa y se bajó del avión con Obama. Venía en la cola, venía en la cola y cuando llegó el momento, ahí fue que se bajó Pierre Luisa y con él. Señores, entonces, él lo que dice, sí, el congresista, él no es congresista, él es comisionado residente. Entonces, él le dijo, Luisa, ¿dónde está Luisa? ¿Dónde está Luisa? Llama a Luisa. ¿Por qué está Luisa por ahí? Mira, Obama, es Pierre Luisi, Pierre Luisi. Pedro, Pedro. Vamos a seguir, vamos a seguir. El great friend, Andrés López. Andrés López. Francisco Pavia. Páralo ahí, páralo ahí. Señores, es Francisco Pavia. Pavia, Pavia. Como el hospital Pavia, esto, porque creo que es demócrata y ayudó mucho a Obama. Claro, claro, Pavia. Síguelo ahí. Senador Batia. Batia. Gobernador Fortunio. Páralo ahí. Señoras y señores, Héctor, si tú vas, si yo te invito a mi casa, y yo soy la que mando en mi casa, y tú vas a dar un saludo, ¿a quién tú saludas primero? Bueno, a la dueña de la casa. ¿Quién es la dueña de la casa? En este caso, es usted, pero en el caso de Obama, es Fortunio. Fortunio. Ya está. ¿Y en qué lugar lo puso? En el último lugar. Lo metió, en el sótaro lo metió, como Carlitos Arroyo. ¡Esto, oye, ¿en qué? A comer banco lo puso. Sí, señores, esto indica que Obama no tiene, no tiene, ¿cómo se llama esto? No tiene, no lo conoce. No, lo que tiene es memoria de elefante. Como usted dijo, por eso que dijo Fortunio, no se lo olvidó nunca. Pues exactamente. Lo cagamos, lo cagamos. Mira, 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 cálmate, Fortunio. Mire, señoras y señores, Estor, allí estaba Reymundo y todo el mundo, pero señores, oigan esto, Estor, tú sabes quién estaba allí en primera fila. ¿Quién estaba en primera fila? En primera fila que Obama dijo, no, yo lo quiero allí en primera fila, que Dios lo abrazó y todo. A don Aníbal Acevedo y Vila. Ah, sí, estaba bien. El abrazo a la vez, ahí lo vio. Sí, señoras y señores, don Aníbal estaba allí, bien acompañado con doña Piti. Estor, entonces, me da gracia porque en la primera fila estaba Aníbal. ¿A que tú no sabes quién estaba en la cuarta fila? ¿Quién estaba en la cuarta fila? Pues doña Lucey Fortunio. ¿Pero qué cosa es eso? ¡Oye, yo lo entiendo! Pero si son los anfitriones. Yo no entiendo. El gobernador. Ay, oye, don Aníbal. Ay, sí. Mira, ya que tú no sabes quién estaba en la fila número 15, por allá, que ni le prestaron atención. Ya casi llegando allá a Canóbala. Casi a Canóbala. Sí, ¿quién estaba? José Emilia. Ah, José Emilia. La fiscal federal. Ay, no me digas. Sí, entonces cuando ella vio que Obama estaba abrazando a Aníbal y dijo, ay, mamá. Qué primisión tengo en el pecho. No, 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 una cosa increíble. Mire, señoras y señores, Héctor, como estaba el lambeojo allí, senadores, representantes de todos los partidos, funcionarios estos desesperados por darle la mano a Barack Obama. Y yo tengo video, señores. Vamos a ver a todos esos presentados ahí. Eso está bueno, eso está bueno. Mira, 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 mira eso, mírame. Mira, ahí, mira, párala, 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 dale, dale, párala, dale, párala, dale, párala, 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 dale, párala, dale, párala, dale, párala, un poquitito. Ahí, 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 ahí. Señores, miren dónde está Arango y lo dejan arrollado con la mano, velen Arango. Dale, dale, dale play. Mira Arango, verá. Ahí tira la mano, mira, ahí. Ahí porque te la dio Entonces mira Él le presenta ahí Y dice que está Tomás Rivera Chá Que está atrás Pero mira Mira Norma Burgo Mira eso Entonces mira Mira Margarita Margarita Nolaco Que está ahí Una cosa horrible Todo el mundo Loco Y retratando Mira Pero qué desespero Qué desespero Por estar ahí No, no Está bien que sea el pueblo Y todo Pero mira Está pasándole libros Ahí para que lo Pero fíjate esto Que el Dale para atrás Dale para atrás Déjame ver el libro Ese que le pasan Dale para atrás Sigue para atrás Sigue para atrás Ahí, ahí, ahí Ahí se lo pasan Dale ¿Qué libro dice? Eso es un libro Yo no sé qué dice ahí La cuestión es que Primeramente tiene que verlo La seguridad